Bueno, estoy aquí en huelga de hambre como forma de expresar que me niego a seguir tolerando esta situación, me niego a seguir tragando esta situación por muchos motivos. Empezando por la ilegitimidad del gobierno que actualmente está en España, que se presentaron a unas elecciones con un programa electoral que han incumplido, no de forma anecdótica, sino prácticamente lo han incumplido entero. Por ejemplo, dijeron que no iban a subir impuestos como el IVA o el IRPF y luego se han subido, dijeron que jamás recortarían en sanidad de educación y lo han hecho. Y bueno, considero que esto tiene que tener unas repercusiones políticas, porque la gente vota ese programa y si no se cumple ese programa, pues luego también están metidos involucrados en un caso de corrupción llamado caso Bárcenas, en el que es bastante evidente que son culpables. Evidente que son culpables por su forma de actuar, en el que desde el primer momento se han ocultado, han tratado de, bueno, se han negado a dar explicaciones, han destruido información. Bueno, eso no es una forma de, no es la actitud de alguien que es inocente. Y bueno, pues también por el conjunto de todas las situaciones injustas que estamos viviendo ahora mismo, pues digamos a nivel de paro, de desahucios, sanidad, educación, bueno, en fin, es la situación que está viviendo la ciudadanía, que tenemos unos políticos, una clase política que está gobernando para los intereses privados, para los intereses de las grandes multinacionales, entidades financieras, pues digamos en definitiva poder económico y no para el bienestar del pueblo. Les da igual nuestro sufrimiento, les da igual que haya tantas personas que lo están pasando mal y no nos representan porque no están velando por nuestros derechos, al revés, cada día nos están recortando más derechos que están pisoteando nuestra dignidad. Y por eso pues estoy aquí, me planto, es mi forma de decir que ya basta y trato de que ese ya basta se haga eco en toda la sociedad, que también pueda decir que ya basta, que estamos hartos, que estamos cansados y que no estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación. Nosotros somos el pueblo, nuestra es la soberanía y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cambiar esta situación. No espero nada del gobierno cuando pido su dimisión, pero sí que espero una reacción en la ciudadanía y en la gente que pueda desencadenar y que pueda llevarnos a esta situación. Pues la gente, la gente ha dado muchos ánimos, da todo su apoyo y se agradece de corazón porque es la fuerza que personalmente me hace seguir adelante, que me hace estar fuerte y bueno, pues ya te digo, muy contento por la experiencia que estoy viviendo y por todo el apoyo de la gente que estoy recibiendo. Bueno, este es mi séptimo día en Golgadambre y la verdad es que hasta ahora me encuentro bien, me encuentro físicamente bien y con mucha fuerza y bueno, llegaré hasta donde pueda llegar, quiero decir que hasta que mis fuerzas me lo permitan, mi pueblo me lo permita. En el momento que me hagan saber de qué continuar con esto puede depararme, puede darme lugar a problemas de salud irreversibles, pues lo dejaré. Bueno, muchísimas gracias a todos en primer lugar por haber venido a apoyarnos en esta lucha que es la lucha de todos y bueno, qué decir, tenemos un gobierno que es más bien una mafia, que todos sabemos que han estado robando dinero, que todos sabemos que se están riendo de nosotros y nosotros somos el pueblo y nuestro es el poder y nuestro es el deber y la responsabilidad de cambiar esta situación. Ya basta de resignarnos, ya basta de tolerar esta situación, de que cada día veamos cómo nos recortan derechos, de que cada día pisoteen nuestra dignidad y no hagamos nada al respecto. Ya basta, ya basta. Ahora es el momento y todos juntos tenemos que luchar por cambiar esta situación, porque podemos hacerlo, está claro que podemos hacerlo. Mientras que pensemos que no podemos, no podremos, pero juntos podemos. Tenemos que unirnos todos, luchar juntos y echar a este gobierno, a esta mafia. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Gobierno de Emisión. Yo quiero que demos las gracias a Jorge y a todos los que están haciendo la huelga de hambre, a los siete compañeros. Yo les quiero dar las gracias por luchar por nosotros, por nuestro futuro, porque yo soy joven y quiero un futuro en mi país. Veo como mis amigos han estudiado en la universidad y se tienen que ir fuera a buscarse la vida, porque no tienen posibilidad de tener una casa, ni un trabajo, ni un futuro. Quiero daros las gracias por pasar hambre, como tanta gente hay pasando hambre en este país, que nos han condenado a pasar hambre, porque manda el dinero y estamos hartos. Y sabemos que sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, abuela! ¡A por ellos! Que la juventud no es paz nada más que al botellón. Aquí tenéis una muestra de lo que es la juventud, de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace. Estos jóvenes son nuestro futuro, el vuestro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. ¡Azor poder real! ¡Azor poder real! ¡Azor poder real! ¡A por la Tercera República! ¡A por ella! ¿Qué hace? ¡Por favor, quiero un fuerte aplauso para todos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! ¡Cómo se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se va a cuidar! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! lo que dice!